¿Qué fue lo que gané buscando el hombre ideal? El hombre que no existe, buscándome perdí En sueños, vivir la realidad La gente hoy es de hierro, amigo Aún me quedas tú, me queda tu amistad ¿Qué más puedo esperar si no hay nadie, amigo? No hay nadie que sienta de verdad Lo que tú y yo sentimos No hay nadie, amigo No hay nadie que haga ser el amor Abriendo el corazón No hay nadie Tú sabes entender mi mundo Me ves tal como soy Tú tienes lo que busco En nadie pude hallar Lo mismo Tan solo vanidad Machismo y egoísmo Amigo Aún me quedas tú, me queda tu amistad ¿Qué más puedo esperar? Si no hay nadie, amigo No hay nadie No hay nadie Que sienta de verdad Lo que tú y yo sentimos No hay nadie, amigo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Que haga así el amor Abriendo el corazón No hay nadie Contigo Contigo yo me siento viva Me siento una mujer distinta No hay nadie que me llene tanto como tú Si quieres compartir mi vida Si quieres compartir mi vida Dímelo ¿Qué eres? No hay nadie, amigo No hay nadie Que sienta de verdad Lo que tú y yo sentimos No hay nadie, amigo No hay nadie No hay nadie Que haga así el amor Abriendo el corazón No hay nadie 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 Gracias por ver el video.